Estamos con Mario Olmedo, subsecretario de Control Ciudadano del Gobierno de Junín y con las integrantes de Estrellas Amarillas, Sandra Silvera y Mónica Riftisi. Acaban de finalizar, Mario, un encuentro, una reunión con el Intendente Pablo Petreca. Un poco el objetivo del encuentro, de la charla. Buenas tardes. Recién estuvimos reunidos con el señor Intendente, a los cuales recibieron a los integrantes de Estrellas Amarillas, Sandra y Mónica, que son las que están todos los días de la semana, fin de semana, trabajando con nosotros en lo que es la concientización de la gente. El gran problema que tenemos en Junín y en nuestro país, que son los accidentes de tránsito. Y están trabajando a la par nuestra en VoySeguro. Y bueno, hoy nos recibió el Intendente para reconocer la labor que están haciendo ellas con nosotros. Estamos muy comprometidas y muy agradecidas también por el Intendente por habernos hecho parte de su equipo. Y también estamos agradecidas por haber participado también, estamos participando del Foro de Seguridad Vial para nuestro crecimiento también de nuestro grupo. Estamos agradecidos y nos da más fuerza para seguir con nuestro grupo y tratar de integrar más gente. Sentimos que nos abrió la puerta y que antes no lo teníamos, o sea que tenemos mucho apoyo. Por eso vamos a seguir con el grupo y tratar de integrar más gente. Este es el camino. Y agradecerle de corazón a Sandra, Mónica y al resto de los integrantes de Estrella Amarilla, porque no es fácil la tarea, y más habiendo perdido un familiar tan querido y el trabajo que hacen. Y dejan de estar un ratito con la familia para estar con nosotros trabajando en la calle o en las distintas escuelas donde vamos, o como va a ser la semana que viene, en la Semana de la Seguridad Vial, van a estar trabajando con nosotros. Así que es muy importante. Y agradecerle este sacrificio que hacen ellas y que estén al lado nuestro.